En primer lugar y en primerísimo lugar es por las características maternales de la raza, porque es una raza que se adapta al pasto, porque tiene facilidad de parto, porque es mocha, porque no tiene cáncer de ojo, porque para un ternero sin ningún problema, lo escupe, como decimos, y los desteta con muy buenos pesos. Eso es lo primero. Después, porque en realidad tiene características, desde el punto de vista de la carne, muy buenas, que hacen que la industria premie este tipo de animales. No quiere decir que un ovillo flaco angus no va a valer más que un ovillo gordo de otra raza, pero efectivamente, si tienen a igualdad de condiciones, la industria va a preferir el angus.